¿Qué es la Homo Avis? La Homo es ampliamente debatido. Su antepasado directo es hasta ahora desconocido, y diversos candidatos han sido propuestos como posibles ancestros. Entre ellos, tenemos a los Australopithecus africanus, los Australopithecus afarensis y los Australopithecus gari y sediva. Tiene una fecha de 2,33 millones de años, y es asignado sin consenso generalizado al Homo habilis. Los hallazgos de Homo habilis Fueron descubiertos en 1964 por Louis Lightley, Philip Tobias y John Nyberg. Dichos hallazgos han sido encontrados en Tanzania, específicamente en el Valle del Rift y en la Garganta de Old Dubai. Dichos hallazgos tienen una antigüedad de 1,84 millones de años, y a diferencia de los Australopithecus, ya se lo asocia a una industria lítica, denominada oduvayense. La estimación del tamaño endocraneal del Homo habilis alcanza en algunos casos los 600 centímetros cúbicos, aunque la mayoría es más cercano a 550 centímetros cúbicos. Los Homo habilis presentan dentición poscanina de tamaño reducido en comparación a las especies de Australopithecus. La propuesta de Homo habilis fue un punto de inflexión en la paleontología, ya que hasta entonces, los fósiles humanos más antiguos conocidos eran aquellos de Homo erectus provenientes de Asia. El anuncio de Homo habilis cambió la búsqueda de los primeros seres humanos desde Asia a África. De este modo, hacia 1970, la taxonomía de especie Homo adquiere su configuración clásica que incluye al Homo habilis como un grupo taxonómico basal o transicional, por lo que el Homo habilis es considerado por la mayoría de los especialistas como uno de los primeros miembros del género y el ancestro más probable del Homo erectus. El Homo rudolfensis es una especie de homínido extinto que habitó en el este de África entre hace 2 y 1.7 millones de años. La especie fue encontrada en Cobífora, orilla oriental del lago Turcana. El cráneo del Homo rudolfensis posee una capacidad craneal de 750 centímetros cúbicos, con un rostro medio más ancho que el rostro superior, mandíbulas grandes y robustas y una dentición poscanina de gran tamaño. Mientras que la mayoría de los investigadores ven a Homo habilis como la primera especie de nuestro género, hay quienes ven a habilis y rudolfensis más cercanos a los australopithecus y, por lo tanto, fuera del género Homo. De impugnarse a habilis y rudolfensis dentro del género Homo, el origen de dicho género se encontraría entonces en el Pleistoceno temprano con la aparición de Homo ergastes. El Homo ergastes comprende fósiles datados entre 1,85 y 1,2 millones de años, provenientes principalmente de África. Se asocia frecuentemente a herramientas líticas del tipo achelense, por lo que se asume un estilo de vida en bandas de cazadores-recolectores. Presenta rasgos morfológicos que permiten situarlo como un miembro seguro de nuestro linaje. La bóveda craneal es relativamente más alta en comparación a las especies anteriores, poseyendo un tamaño endocraneal de 800 centímetros cúbicos. Su rostro es relativamente pequeño. Presenta un menor prognatismo facial y exhibe disminución del tamaño mandibular y de lentición poscanina, así como un menor número de raíces premolares superiores. Aún así, el Homo ergastes retiene rasgos de homínidos tempranos. Posee un marcado estrechamiento detrás de las órbitas, en el surgo supratoral y la constricción posorbitaria. Su hueso frontal se inclina en retroceso y no posee barbilla o mentón en su mandíbula. El hallazgo más conocido asociado a Homo ergastes es el niño de Turcana, el cual fue descrito inicialmente de 12 años de edad según el cierre de sus epífisis en los huesos largos, pero su edad dental ha sido estimada entre 8 a 9 años. Esta discrepancia implica un ritmo de crecimiento corporal muy rápido y menos prolongado en comparación a humanos modernos, pero más lento y prolongado que Australopithecus. Según el agrupamiento taxonómico que se utilice, Homo ergastes es considerado una cronoespecie temprana de Homo erectus. Al no existir consenso al respecto, dos acepciones de Homo erectus son aceptadas. Una en sentido amplio y otra en sentido restringido. Homo erectus en su definición amplia incluye aquellos fósiles provenientes de Asia y aquellos fósiles o Homo ergastes provenientes de África. Estos últimos presentan una morfología más primitiva que la de erectus en Asia. La variabilidad geográfica y morfológica de erectus es considerable, al igual que su rango temporal desde 1,8 a 1 millón de años. Por otra parte, Homo erectus en su definición restringida incluye solamente a fósiles provenientes de Asia. También hay quienes ven a ambos grupos como variaciones regionales o subespecies. Así, la denominación Homo erectus africano temprano sería sinónimo de Homo ergastes. Por lo general, Homo erectus se asocia a tecnología lítica achelense. El Homo heidelbergensis agrupa un conjunto de fósiles premodernos provenientes de África, Europa y el oeste de Asia durante el Pleistoceno Medio, en un rango aproximado entre 0,8 y 0,2 millones de años. Homo heidelbergensis fue una especie diversa y de gran rango geográfico que probablemente dio origen a los Homo neandertalensis en Eurasia y a los Homo sapiens en África. La inclusión original de Homo heidelbergensis al género ocurre en base a la mandíbula de Mauer, proveniente de Alemania. Dicha mandíbula exhibe rasgos primitivos, tales como ausencia de mentón, rama mandibular ancho y sínfisis mandibular profunda antero-posteriormente, pero además combina proporciones dentales modernas, incluyendo caninos reducidos. En 1921 se descubre el cráneo Cahue 1 en Broken Hill, Zambia. Cahue es el primer fósil Homo en ser descubierto en África. El espécimen fue asignado a una nueva especie, Homo rhodesiensis. Hoy en día, la mayoría de los investigadores atribuyen Cahue a Homo heidelbergensis, entendiendo a Rhodesiensis como la versión africana de heidelbergensis si a este último se le considera ser restringido a Europa. Cahue posee ciertos rasgos que lo asemejan a Homo erectus, una bóveda craneana baja, torus supraorbital y arcos supersilares grandes, ensanchamiento del tercio medio del rostro, quilla sagital y torus occipital. Por otra parte, Cahue se asemeja a los humanos modernos por poseer un rostro menos prognático que erectus y cerebro más grande, unos 1250 centímetros cúbicos. El Homo antecesor es el taxón hominino más antiguo encontrado en Europa y consta de fragmentos fósiles provenientes de Gran Dolina, en la sierra de Atapuerca, España. Los fechados señalan una antigüedad de 0,8 e incluso hasta 1,2 millones de años. Los restos más relevantes de Gran Dolina corresponden a un individuo subadulto con una edad estimada de muerte entre 10 y 11 años y medio. Dichos restos corresponden a una mandíbula, dientes aislados y una porción maxilar, entre otros. A partir de dichos restos, se interpreta que Homo antecesor combina por una parte una morfología moderna en su cara, fosa canina, ángulo sigomático alveolar agudo y morfología nasal, y por otra parte, una morfología dental primitiva semejante a Homo ergastes. Sin embargo, la principal crítica para reconocer a Homo antecesor como un taxón válido, apunta a que los fragmentos fósiles corresponden a un individuo morfológicamente inmaduro, y por lo tanto, la morfología facial observada es el resultado del desarrollo ontogenético incompleto. De ser así, antecesor representaría una forma tardía de erectus o transitorio entre erectus y Heidelbergensis. La primera inclusión de un taxón fósil dentro del género fue la de Homo neandertalensis, en base a restos craneales y postcraniales encontrados en el Valle de Neander en Alemania en 1856. Descubrimientos posteriores permitieron establecer un rango de variación morfológica y geográfica para definir a la especie. Entre estos descubrimientos destacan Gibraltar, Bélgica, Croacia y Francia. Los restos fósiles neandertales se asocian consistentemente a tecnología lítica musteriense. Aunque al entrar en contacto con Homo sapiens en Europa, su tecnología lítica cambia. Algunos de los rasgos distintivos de Homo neandertalensis son Gran capacidad cerebral, de unos 1600 centímetros cúbicos, Hueso frontal inclinado y no vertical como en Homo sapiens, Rebordes suprasileres grandes y marcadamente redondeados, Rostro medio proyectado hacia adelante, Pómulos sobresalientes, Procesos mastoides pequeños, Y en la parte posterior del cráneo, Presenta una fosa suprainíaca y un achatamiento sobresaliente en el occipital. Su mandíbula posee un cuerpo mandibular largo, Y en la dentadura, Presenta incisivos en forma de pala. El postcráneo, Presenta clavículas de gran tamaño, Fosa infraespinosa grande, Rama del hueso del pubis alargado y delgado, Y articulaciones en general de gran tamaño. Como siempre, voy a dejarles el siguiente cuestionario. No se apresuren y tómense su tiempo para contestar las preguntas. ¿Cuál de estas opciones son las correctas? A. El Homo neandertalensis es el Homo más antiguo, Con una datación de 2 millones de años, Y que se expandió al resto del mundo. B. Debido a que el Homo erectus fue el primer Homo en salir de África, Y dar origen a los Homo sapiens como a los neandertales, Se lo conoce como antecesor. C. Debido a diferenciaciones geográficas y morfológicas, Al Homo erectus en Asia se lo denomina Homo erectus como tal, Y al Homo erectus de África se lo rebautiza como ergastes. ¿Qué pasa si se elige la A? Si bien es verdad que el Homo neandertalensis fue el primer fósil de Homo encontrado, La verdad que no es el más antiguo en cuanto a datación, Puesto que ese lugar se lo llama el Homo habilis, El cual fue encontrado en África y tiene una datación de 2 millones de años. Y aparte, el Homo neandertalensis fue hallado sobre todo en Europa. La B tampoco es la correcta, Puesto que Homo ergastes y Homo antecesor son dos especies diferentes. La primera se originó en África y tiene una datación de 1,85 millones de años, Mientras que la segunda se originó en Europa y tiene una datación de 0,8 millones de años. Si por el contrario eligiste la C, muchas felicidades, Puesto que, debido a diferencias morfológicas analizadas por investigaciones recientes, Se ha decidido rebautizar al Homo erectus de África como Homo ergastes Y dejar Homo erectus para la variante asiática. Así concluye esta clase. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.